y hola a todos bienvenidos a un nuevo día en mi canal hoy estamos en creando mi restaurante parte 3 creo que es parte 3 no sé confirmadmelo por ello y pues bueno en esta parte si no quiero subir nivel 5 intentar comprar el piso 2 esto ya va a ser una locura pero intentarlo intentar comprar más managers o como se quiera llamar y todo eso la última vez pues compramos una mesa más en condiciones que la mierda que tengo que tengo una mierda que es que madre mía bueno ya estoy comentó que estaba haciendo unas cositas y pues no sé si es que no sé cómo quitarlo te lo juro ¿cómo hago yo para quitar eso? a ver si bueno vamos a quitarlo eso también gracias porque no esto queda ahora pick up ¿vale? para la próxima pues ya lo sabemos vamos a ir mejorando voy a poner dos mesas retro que vale una barbaridad y si a retro esto ya me ha dejado pobre chicos en la mesa en medio me he dado cuenta que no hay alfombra y aquí me falta una alfombra vamos a comprar la alfombra porque la alfombra no sé tampoco no ayudan mucho pero me gustan como quedan quedan guays 1, 2, 3, 4 creo que lleva bien porque una para aquí 1, 2, 3, 4, 6, 5 vale sí muy bien uff todo de color rojo no hubiera hecho eso pero bueno vamos a quitar esta roja no no quiero quitar la mesa bueno quiero quitar la mesa pero no porque Vamos aquí O sea Un momento, un momento ¿Cómo la cojo otra vez? No sé, bueno Esto lo guardamos Tienda, tienda, tienda Pondremos Alfombras de color Esta, una, dos, tres Bonitas Y vamos a comprar otra mesa porque no sé cómo Recuperar esa Bueno, ya que estamos Vamos a la mesa esta guay Y así va cambiando Nuestro restaurante, chicos Cuidado gente ahí, ¿no? Esto todo Creo que lo vamos a vender Esto No, pues se puede vender No sé Vendemos todo, ¿no? Sí, sí Vendemos todo Se me ha quedado una mesa aquí Porque pues no lo sé Y queda bastante guay Vamos casi viendo dinero cada Cierto tiempo Me mola Me mola Me voy a mejorar esta mesa A ver, no os sentéis aquí, ¿vale? ¡Uy! Se han ido No quería que Fuéis, pero bueno Esto me está dejando pobre Pero bueno, chicos No me da para más Taburete 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 ahí queda un poco raro, pero Taburete Y me puedes dar una Un poco de dinero Bueno, así Si usted se va a enseñar ahí sola O sea, se va a sentar ahí sola Pues como que me la pega Y aquí Ya que tenemos esta mesa Pues vamos a meterla Yo que sé Ahí mismo Ya que cabe Pues la metemos No, 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 no Ahí estamos Esto va Subiendo, chicos Mucho Ya voy a dejar de comprar Porque me he gastado todo el dinero Y compro esto nomás Pero bueno Es para tener Un poco mejor Vamos a llegar aquí Y a los camareros Que por cierto Para el que se haya perdido Los demás episodios En el último episodio Compramos un nuevo camarero Un nuevo cocinero Mejoramos un poco esto Y pusimos Lo que se llama Alfombra y eso Y vino una princesa Que nos dio No recuerdo mal Mil Por un plato O no, no, no Mil, no Bueno, sí, sí, sí Creo que sí Creo que sí Y esto está yendo muy bien Me alegro muchísimo Con nuevos trabajadores Que yo creo que con estos trabajadores Vamos bien Pero lo que necesito Es subir el nivel Para despreocupar más cosas Y también Comprar la planta 2 Que eso ya es un poco locura Pero bueno Si podemos conseguir La planta 2 En los próximos episodios Pues Iría bien Porque si no Si no conseguimos eso O sea Un poco más Vale Por cierto ¿Dónde meto esto? Vale Lo que iba diciendo He cogido esto Este vídeo no tiene música El anterior vídeo Sí tenía música Porque me daba tiempo Pero este vídeo Lo estoy grabando Domingo 7 9 de la noche Y vosotros lo estaré viendo Miércoles creo Así que no me da tiempo Vale Para poneros música Pero bueno Así que os basta Con ver el vídeo Así que gracias por verlo Dejad vuestro like Si os está gustando Esta serie Porque Si yo no me apoyo En la serie No lo subiré más Pero sin embargo Si veo que Que si os estáis buscando Una serie Que la estáis apoyando mucho Pues yo la subo más Yo la subo Todo el tiempo que queráis Hasta que se acabe Esto y consigamos Todas esas plantas Un poco menos Eh Por cierto 300 Clientes servidos Voy a ver esto En objetos Ah ya Ya les he vendido Hostia Que guapo Ah vale Vale Robux A la poesía Está bien Caído Joder tío Todo vale Robux Son Robux ¿No? Sí Sí Yo a lo mejor Son las monedas del juego Y quedo fatal El dinero Cada vez Sube más rápido Esto me mola A mí Esta La plata Es lo que más me gusta Yo creo que Con cinco hornos Que es lo que No No Seis hornos Vamos de sobra Seis hornos También Lavaplatos Eh Vamos genial O sea Lavaplatos Para que no quitamos más Tenemos uno Un lavaplato grande Y dos pequeños No necesitamos Lavaplatos No digo yo Si necesitamos más Más personajes O sea Más personal Uy 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 Más personal Que nos ayude En la cocina A lo mejor Al servir Al Al llevar platos Y eso Camarero A lo que me refiero No necesitamos No necesitamos Platos Pero A la hora De 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 los Cocinos Sigue Porque Va un poco lento Y yo tengo que ayudar Yo aquí tengo que ayudar Y esta serie Se va a acabar Cuando llegue a un punto Que yo no te voy a hacer nada Y no te voy a tener que moverme A ver Tampoco Porque No hay hornos Si hay Tío Y este Vamos No hay hornos Pero enseguida Hay hornos O sea No os preocupéis Que si Tampoco No me voy a gastar Un dinar Por un horno Que ni siquiera Acabe en la cocina Vale Oh Celebrity Vamos 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 Chicos Chicos Vamos No hay sitio Ni para el celebrity Esto que es No te vayas Se va el celebrity Y ya me pido De aquí Vale Me mola Que haya un celebrity A ver Que quiere Usted Si la carta Es para usted Uy Sale de oro Y todo Vale Quiero un J2 Pues ahora mismo Quiero que le hagáis A J2 En dos segundos Porque si no Me voy a enfadar mucho Bueno Esto es un jazpacho Quiero que le hagáis A J2 ya Porque no me voy a enfadar Si no Un J2 Vale Este es un J2 Tome Señor Opine de mi piloto Le ha gustado Le está gustando Porque Espero que le haya encantado Y me dé una propina De 5.000 euros Muchas gracias Nada No es broma Oye Si me da una propina De 5.000 Me compro Esto de dos O sea Imposible Imposible Que me haya 5.000 euros Si Imposible Ya lo sé Esto ya se está Unta Hay mucha gente Aquí Me lo ponéis Me lo mandáis No hay hornos No hay ya Ni sillas Madre mía La princesa Me tardó Como 3 años En En Comerse su J2 No sé Bueno J2 Ok Si ojalá Voláis 135 Pero dame más Menos mal Que por subir De nivel Me han dado 800 Menos mal Tío Ya me he enfadado Uy Ahora sí que no damos De hornos Subimos de nivel Y cada vez Viene más gente ¿Qué hago chicos? Yo creo que lo suyo Sería ahorrar Por una planta 12 Yo creo que lo suyo Sería eso Uy No hay hornos Ya tengo que comprar Hay un horno Eh Compro el más rápido Compro varios Yo creo que sí La cosa es comprar varios Vamos a comprar dos Aquí cabe uno Sí Aquí cabe uno Y ponemos aquí Uno improvisado Y ya está Y listo Así va perfecto Ahora Ahora sí Ahora va Un poco mejor Un poco más rápido Es que A ver Hay que entender que Que esto Hay que llevarlo A lo rápido Bueno Como veo Te dan Dinero O sea No Acabo de decir Lo que voy a decir Que Viene un celebrity O viene una persona famosa Cuando estaba a punto De subir de nivel Porque creo que estaba A punto de subir de nivel Cuando ha venido el celebrity Bueno lo voy a mirar Eh Eh Acaba de entrar Un mega alien A mi restaurante O sea O sea O sea Olvida De lo que he dicho De que O sea Solo entran Gente famosa Cuando acaba de subir O va a subir de nivel Porque acabo de subir de nivel Y por cierto Y por cierto Lo de antes No lo he visto Porque no me No sé por qué No me carga el vídeo Pero bueno Supongo que sí A ver Que quiere usted Al bien de comer Eh Porque no quiere nada De comer David nivel 11 Qué grande tío David Es muy grande Ya son todos Nivel Nivel alto O sea Así No voy a comprar Más trabajadores Voy a ahorrar Para la segunda planta O sea Sí Veo Eso es lo más factible El alien No quiere nada Oye A ver si me ha bokeado Espero que no se me haya bokeado Porque es que Dime que quieres algo Dime que Bebe eso Si quieres ¿Eh? Returbio Sí, sí, sí Si quieres No salía Pero sí, si quieres ¿Ya? Uy ¿Qué es eso? A ver No quiero que le recojáis el dinero No Vete Cristian Vete Se lo voy a recoger yo Que te vayas Cristian Nada, no se vale Hija de piernas Bueno, esperaremos un poco A ver ¿Qué opina Usted de mi obra maestra Que ni siquiera he hecho yo? Bueno De la obra maestra Que han hecho mis compañeros Por favor Termine de comer Estoy inspirándole Bueno A lo mejor Le incomodo Un poco Dios Dios Puto crack El alien Tío Puto crack Ya está Compramos las plantas 100% Chicos Esto que es Un problema Porque ya está O sea Voy a dejarme que recojo aquí todos los platos Ya está Segunda planta Vamos a comprarla ya O sea Estoy tardando Segunda planta Chicos Ir Hostia Tengo que hacer yo entera Venga Fúmate un porro Hombre Uff Que pereza Vale Vamos a comprar Mesatiki Y no Esto Más esto Y esto A ver Que tal queda A ver Esquinador Iría aquí A ver No, no, no Esto que mierda es No, no, no Fuera, fuera, fuera Lo he puesto mal Tío Primero los mostradores A ver Pero porque queda así de mal Abajo Abajo está así Pero O no está así Porque yo no sé No, abajo No es así Mamita A ver Esto queda un poco raro Yo entonces No entiendo Ah, porque quiero ponerlo así Ah, vale Espérate No pasa nada Chicos Ahora sí Vale O sea Quiero comprar más De estos Pero No me da el dinero Vale, chicos No me da el dinero Quiero hacerle esto más grande Para poder Pues Pues Hacer cositas Uno más Uno más Y ya iría El esquinador este Como se llame He comprado dos Porque he comprado dos No sé Bueno Y ahora no No, no He comprado eso sin querer Mierda Un cacao Y Cielo De Mierda A ver Esto lo vendo Porque yo no quería comprar esto Que no me des Apenas el dinero Pero No quería comprar eso Vale Y aquí Por aquí Pasan ya los Camareros Y eso Bueno Esto ya Yo creo que la decoración De De la segunda planta La dejamos ya para el siguiente episodio Porque Me estoy dando pobre O sea Chicos Necesito un poco de De primero Ganar dinero Y después hacer eso Porque Me estoy dando pobre Y mirad La de platos Que hay que poner O sea Si no estoy yo Este restaurante Se muere Por favor No a donde queráis Pero en algún lado Porque Dios De repente Ha venido un montón de gente Al comprar La segunda planta O sea Según vas comprando más cosas Te viene mucha más gente O sea Mirad esto Que tiene platos De repente En un momento Solo Eso es increíble Tío Esto ya me lo llevo yo O sea Es que aquí Ya es O sea Es una cosa increíble Vivo en un mundo De fantasía Y ilusiones Me parece a mi Que vamos a tener Que ahorrar Tanto para camareros Tanto para cocineros Tanto para Segunda planta Uf El siguiente episodio Va a estar muy cargadito Chicos Os lo voy a ir avisando Porque el siguiente episodio Va a ser una bomba Una bomba atómica Vamos a intentar Eh Contratar a más gente Hacerlas una planta No sé La bomba Atómica Y también vamos a subir De nivel O sea Bomba atómica Chicos Bomba atómica Vamos a llevar Los platitos Tomamos nota A esta chica Millón Mundo De fantasía Y ilusiones Vamos a ir comprando más Mientras esta gente Me hace cosas Vale Entonces Para que empecemos Vamos a comprar No el de 600 Porque si no No damos para más Vamos a comprar Horno barato Lo puedo poner así Bueno Vamos a poner aquí Y aquí También Un fregadero Necesario Fregaderos Si sería necesario Comprarle dos Porque Los fregaderos Si se usan más Bueno Eso me lo acabo de inventar Pero bueno Lo ponemos ahí Que ahí queda muy bien Y ya Solo quedaría Como poner Las sillas Y eso Que lo de la silla Y eso Lo dejamos para el siguiente episodio Por ahí Vamos a comprar Solo hornos Hornos Aquí bases Pero bueno Para que se pueda trabajar Y que vamos a hallar La cocina Así Total Hornos Y lavabo Ya está No hay más Ah Y vamos a poner Silla por alrededor Y no vamos a hacer más Bueno Todo eso De sillas Mesas Y eso Siguiente episodio Porque No tengo dinero No me da Y si Si pasamos en este episodio A ver Me encantaría Hacerlo en este episodio Porque si no Va a durar Un montón Y ya sería hora De O sea Ya es hora De ir dejando El episodio Así que Yo creo que Es hora De dejarlo Por aquí Así que Si os ha gustado Ya sabéis Dejad vuestro like Para el próximo episodio Como mínimo Menemo 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 Pido A ver Meta de like Chicos Vamos a poner Una meta de Nada más y nada menos Que 15 likes Bueno 15 no 15 es mucho Porque no apoyáis Tanta la serie Quiero 10 likes 10 likes Ya está Chicos Es que no pido más Así que Pues aquí lo dejamos Espero que os hayan encantado Así que Dejad vuestro like Para más Adiós Chicos Suscribiros Y dejad vuestro like Como siempre Pré